Muy buenas tardes amigos y amigas ¿Cómo están? Quiero decirles, informarles que vean la falta de coordinación, tanto del gobierno municipal, de la policía de Morelia, de lo que viene siendo la Guardia Nacional, de lo que viene siendo la Fiscalía, es un cultivo eficiente y eficaz para los delincuentes. La semana pasada, una persona que se dedicaba a vender fruta en diferentes rancherías y localidades de Charo, fue secuestrada, fue levantada y esta era su camioneta. Esta camioneta, la cual, la recuperamos nosotros como movimiento aquí, en este elefante blanco, de una, de esos que abundan en Morelia, por parte de las autoridades municipales, aquí se supone que debería estar una barandilla municipal llena de elementos de policía, no tener a personas secuestradas en esta área. Ese camioneta estaba aquí. Al señor, a él lo levantaron la semana pasada, el día martes, entre el dieciséis y diecisiete miércoles. Su esposa, desde el día miércoles diecisiete, levantó la denuncia de desaparecidos, de secuestro, la comisionaron al área de secuestro, porque le estaban pidiendo cien mil pesos. Cien mil pesos que no pudo completar, más que ocho mil pesos, pero los tipos se empeñaron a que les tenía que dar diez mil pesos. Por dos mil pesos, le quitaron la vida a su esposo. Eso es lo que vale la vida ya aquí en Morelia, dos mil pesos. Eso es lo que vale la vida. Posteriormente, cuando no pudo dar el secuestro, pagar la extorsión, la camioneta estuvo aquí desde el día viernes. Nos la reportaron los vecinos, nos reportaron movimientos sospechosos aquí, en esta comisaría. Nosotros pedimos el apoyo, le pedimos a la policía de Morelia. Policía de Morelia, ustedes no revuelvan una cosa con otra. El servicio a la población moreliana es muy independiente de todo lo que se está viviendo ahorita en Morelia. Desde el viernes se checó la camioneta, no tenía el reporte de robo. El sábado se volvió a checar, el domingo se volvió a checar, el lunes se volvió a checar, y hasta el día martes le aparece el reporte de robo. Chéquense nomás la eficacia que tenemos en la fiscalía. Ellos teniendo conocimientos desde el miércoles, se tardaron casi siete días en ponerle reporte de robo a esta camioneta. Al esposo de la señora se encontró el día sábado, en la noche, domingo. Fue cuando lo encontraron ya sin vida al señor. Pero vean, la vida en Morelia ya vale dos mil pesos. Es lo que vale ya la vida en Morelia. Es una pena, una vergüenza, que instalaciones como estas, que podrían servir para para médicos, bomberos, en esta zona de la salida a Charo, no hay una estación de bomberos en forma, se pudieran rehabilitar, pero están abandonadas, como un montón de cosas. Lo único brillante es otra cosa, pero esto sirve para refugio de delincuentes. Nomás quería hacer la precisión y la aclaración de lo que vale la vida en Morelia. Esto es lo que vale. Por dos mil pesos le quitaron la vida a un señor. La señora acabaló ocho mil y no pudo juntar los dos mil pesos y le quitaron la vida. Es una barbaridad lo que está pasando. Y solamente es el reflejo de la mala coordinación que hay entre las corporaciones de seguridad pública. Varios días tuvimos la camioneta aquí. Nadie se la quería llevar porque no tenía reporte de robo de cómo se la iban a llevar. Y era la camioneta de una persona que estaba secuestrada. Quince nomás. Es una tristeza lo que se está viviendo. Y luego dicen que es uno el que los exhibe. ¿Y cómo no los va a exhibir uno de que son pendejos? Porque sí lo son. Agradecemos a la Guardia Civil que ellos fueron los únicos que quisieron apoyarnos y quisieron venir y poner a disposición la camioneta. Los demás hasta la Guardia Nacional no se la quiso llevar. Agotamos todas las instancias de gobierno para poner a resguardo esa camioneta que aquí es una zona de altos angelitos conflictiva y que se la iban a desmantelar. Pero no. Nadie la tocó y nadie la manipuló y afortunadamente nadie se la robó. Muchas gracias. Esta es la triste realidad de Morelia. Vendía en su camionetita verdura, fruta en diferentes localidades. Y ya ahorita ya cualquiera te secuestra en Morelia, ya cualquiera te pide rescate y si no le parece ya cualquiera te quita la vida.